Presenta este espacio, Siembra Leumática, la confianza de conocer nuestro campo. Condiciones de tiempo inestable a partir del próximo martes en nuestra provincia de Córdoba y el día miércoles con aire calio y húmedo, tormentas y chaparrones, algunas de variedad intensidad, viento nuevo del este rotando al sueste y temperatura en ascenso con máximos entre 28, 30 y 32 grados para este día domingo, lunes y parte del día martes. Por eso el desmejoramiento vendrá para la tarde-noche y comienzo de la madrugada del día miércoles. En la semana ambiente también fresco, mínimo entre 11 y 13 grados, máxima de 24 a 26 grados centígrados. El próximo fin de semana comenzando ya a partir del mes de abril tendremos lluvias y tormentas en la primera semana con valores entre 25 y 35 milímetros. Especialmente el departamento del centro, norte y este provincial. Los departamentos del oeste y sur provincial tendremos entre los 8, 12 y 36 milímetros. Si bien este próximo martes y 5 miércoles también tendremos lluvias similares, guarismo para nuestra provincia de Córdoba. Comenzando el mes de abril la neutralidad se desvenzará, el calor estará presente y estas alternancias de mañanas frescas y tardes cálidas. Cada 4 y cada 5 días estarán entrando frente a fríos débiles y perturbaciones a niveles medios desde el Pacífico lo que motivará el ambiente húmedo con lluvias prácticamente todas las semanas en nuestra provincia de Córdoba.